¡Ah! ¿Quieres aprender el abecedario? ¡Ok! ¡Eso es genial! ¡Aquí vamos! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, C, D, V, W, X, Y, Z Ya sabes, el abecedario conmigo ahora cantarás ¡Eso fue genial! ¡Vamos a cantar una vez más! ¡A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, C, D, U, V W, X, Y, Z Ya sabes, el abecedario conmigo ahora cantarás ¿Están listos para el juego de las formas? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Aquí vamos! ¿Qué forma es? Ahora el nombre debes decir ¿Qué forma es? Cuatro lados hay ¡Hice un cuadrado! ¡Muy bien! ¿Puedes mostrarme algo cuadrado? ¿Esto y esto? ¡Muy bien! ¡Eso es un cuadrado! ¿Qué forma es? Ahora el nombre debes decir ¿Qué forma es? ¡Tiene tres lados! ¡Hice un triángulo! ¡Muy bien! ¿Puedes mostrarme una cosa triangular? ¿Esto o esto? ¡Muy bien! ¡Eso es un triángulo! ¿Qué forma es? ¿Qué forma es? Ahora el nombre debes decir ¿Qué forma es? ¿Esta no tiene lados? ¿Saben qué forma es esta? ¡Es un círculo! ¡Es un círculo! ¡Muy bien! ¿Puedes mostrarme una cosa circular? ¡Esto! ¡Muy bien! ¡Es un círculo! ¡Esto! ¡Esto es un rectángulo! ¡Esto es un rectángulo! ¡Esto es un círculo! ¿Qué forma es? ¡Eso es una estrella! ¿Qué forma es? Ahora el nombre debes decir ¿Qué forma es? Curvilínea y con punta es ¿Es un corazón? ¡Muy bien! ¿Me enseñas un corazón? ¡Esto! ¡Muy bien! ¡Es un corazón! ¡Wow! ¡Eso fue muy divertido! ¿Podemos jugarlo de nuevo? Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por toda la ciudad ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Por toda la ciudad ¡Muy bien! A ti él le encanta viajar en automóvil ¡Vamos! Los limpia parabrisas hacen swish, swish, swish Swish, 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 swish Los limpia parabrisas hacen swish, swish, swish Por toda la ciudad A la derecha, a la izquierda Por la ciudad Los niños del autobús cantando van Cantando van, cantando van Los niños del autobús cantando van La, 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 la La, 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 la Los bebés del autobús hacen wah, wah, wah Gua, 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 gua Los bebés del autobús hacen wah, wah, wah Por la ciudad Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por toda la ciudad Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por toda la ciudad Vamos, los dientes hay que cepillar Sí, 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 los dientes hay que cepillar Además de sanos, muy limpios brillarán Sí, 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 los dientes hay que cepillar Linda, la hora del baño llegó ya Sí, 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 la hora del baño llegó ya Tus juguetes a la bañera puedes llevar Sí, 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 la hora del baño llegó ya Pequeño, ya es hora de dormir Sí, 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 ya es hora de dormir Ponte tu pijama que tu osito ya está aquí Sí, 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 ya es hora de dormir Niños, ahora un cuento hay que contar Sí, 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 ahora un cuento hay que contar ¿Cuál es su favorita, la que les gusta más? Sí, 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 ahora un cuento hay que contar Dulces sueños, niños Buenas noches Dulces sueños para ustedes ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? ¿Detrás de las cortinas? No ¿Estás debajo de las sábanas? No Ah, debajo de la cama, sí, aquí estoy Te veo Te veo ¡Pikamoo! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nos encanta jugar píkabú ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? ¿Estás en la sala de juegos? No ¿Detrás de los bloques de construcción? No ¡Ah! ¡Detrás de la banca! ¡Sí! ¡Píkabú! ¡Te veo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nos encanta jugar píkabú ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? ¿Estás detrás de ese árbol? ¿No? ¿En los columpios? No ¡Ah! ¡En el tobogán! ¡Sí! ¡Aquí estoy! Te veo ¡Píkabú! ¡Ah! 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 ¡ No, 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 aquí me quiero quedar Me gusta dormir mucho, mami, vuélveme a arrullar Lo mejor para ti es levantarte temprano Tendrás más tiempo para jugar De acuerdo Me voy a levantar Perfecto, muy bien, niño bueno Cariño, los dientes tienes que lavarte Consigue tu cepillo y atallarte y atallarte No, 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 no me gusta cepillarme No, no, no Los dientes cepillar es importante Sanos y limpios se mantendrán Muy bien Me voy a cepillar Cariño, ahora te debes preparar Antes de ir a la escuela un baño tienes que tomar No, 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 yo no me quiero bañar Yo no me quiero bañar No, no, no Darte un baño es bueno para ti Y con tus juguetes puedes jugar Ah, ya entendí Me voy a bañar Cariño, hora de desayunar Siéntate a la mesa Tu leche servida está No, 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 no Quiero beber leche No me gusta la leche No, no, no Leche por la mañana debes beber Si sano y fuerte quieres crecer Lo voy a hacer La leche voy a beber Muy bien Mi pequeño Ahora estás listo para ir a la escuela Adiós mami y papi Y Johnny, Johnny Si, papá ¿Comes chocolate? No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Bien Hermano, hermano Si, hermana ¿Comes dulces? No, hermana Estás mintiendo No, hermana Abre la boca Ja, ja, ja Ja, ja, ja Hija, ja Sí, papá ¿ squadron? ¿Comes helado? No, papá Estás mintiendo No, papá ¡Abre la boca! Papi, papi ¿Sí, bebé? ¿Comes pastel? No, bebé ¿Estás mintiendo? No, bebé ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! Amorcito Sí, mi amor ¿Comes cupcakes? No, mi amor ¿Estás mintiendo? No, mi amor ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él contestó En la cama no deben saltar Cuatro bebitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él contestó En la cama no deben saltar Tres bebitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él contestó En la cama no deben saltar Dos bebitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él contestó En la cama no deben saltar Un bebito saltando en la cama Luego se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él contestó A la cama deben regresar Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy ¿A qué quieres jugar? Papi dedo, papi dedo, ¿qué color es el mejor? Es el rojo, es el rojo, ese prefiero yo Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí quieres jugar Mami dedo, mami dedo, ¿qué eliges comer? Una pizza, una pizza, mi hermoso bebé Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿a qué quieres jugar? Hermana dedo, hermana dedo, ¿qué te gusta más? Bailar, bailar, me encanta bailar ¡Me encanta bailar! Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿a qué quieres jugar? Hermano dedo, hermano dedo, ¿ahora qué harás? Cocinar, cocinar, amo cocinar ¡Muy bien! Bebe dedo, bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿a qué quieren jugar? Bebe dedo, bebe dedo, ¿te gusta jugar? Me gustó, me gustó, volvamos a empezar ¡Muy bien! Entonces, comencemos de nuevo ¡Sí! Mami, mami, con un charco de agua me resbalé Me duele mucho, ¿qué puedo hacer? Que me deje de doler Ven pequeño, tu rodilla voy a limpiar, oh sí Un poco de agua y una venda, te harán sentir feliz Tienes que tener cuidado al correr, cariño ¡Sí! No corras demasiado rápido Voy a tener cuidado ¡Gracias, mamá! ¡Te amo! Te amo tanto, cariño Es mi turno Papi, papi, mi cometa volaba y me caí Me duele mucho, ayúdame, por favor, di que sí Ven aquí, nena, limpiaremos muy bien tu mano así Un pañuelo limpio y fresco, te hará sentir feliz Siempre tienes que mirar hacia adelante cuando corres Sí, lo haré Sí, lo haré, gracias papá Te amo, cariño Yo también te amo, papi Ve a jugar Mami, 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 un libro en mi cabeza cayó desde ahí Me duele mucho, no quiero quedarme así Ven, mi niño, con un poco de hielo te voy a curar Lo pone aquí, no hay que temer Y tu dolor se irá Cariño Siempre puedes contar conmigo si necesitas algo Sí, mamá, ahora lo sé Te pediré ayuda la próxima vez Mi pequeño valiente Estarás bien, ya lo verás Gracias, mami, te amo Yo también te amo, cariño Ya estoy mejor Gracias, mamá y papá por cuidarnos Ustedes hacen que nuestro dolor se vaya Papá, ¿puedes leernos una historia? Oh, por supuesto La historia de hoy es Caperucita Roja Sí Caperucita Roja de casa salió un día Un día A casa de su abuela muy lejos iba Lejos iba Por el bosque oscuro tuvo que andar A casa de su abuela rápido quería llegar Rápido quería llegar Un lobo en el camino apareció y tuvo que parar ¡Oh, un lobo! Se levantó el sombrero y gentilmente dijo ¿Cómo estás? Mi abuela está en cama sin poderse levantar Con estas galletas seguro mejorará ¡Oh, debo correr! Mi abuela me está esperando ¡Adiós! ¡Adiós! Pero el lobo feroz un camino más corto conocía ¡Un camino más corto! A casa de la abuela llegó el lobo antes que la niña Pobre Caperucita A la abuela en el armario encerró Y vistiendo su pijama a la cama se metió Caperucita Roja ¡A casa de su abuela al fin llegó! ¡Oh, no! ¡Ya llegó! ¡Querida abuela! ¡Quise venir a verte justo hoy! ¡Qué orejas tan grandes tienes! ¡Qué ojos tan grandes tienes! ¡Abuelita! ¡Qué dientes tan grandes tienes! ¡Mis dientes son para comerte mejor! ¡Ay, no! Caperucita Roja se asustó y muy fuerte gritó ¡Ayuda! ¡Ayuda! El cazador pasaba por el bosque y la escuchó ¡La escuchó! El cazador al lobo atrapó Y en un saco lo metió Y ese lobo feroz nunca volvió Estamos a salvo ahora abuelita La tranquilizó La tranquilizó Entonces a volver a la cama la ayudó La ayudó Las galletas juntas disfrutaron Y esta historia al final ha llegado Y esta historia al final ha llegado ¡Ajajaja! 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 El viejo Joe tenía una granja ¡Ia, ia, o! Y en su granja tenía una vaca, ia, ia, o Con un mu aquí y un mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo Joe tenía una granja, ia, ia, o El viejo Joe tenía una granja, ia, ia, o Y en su granja tenía pollos, ia, ia, o Con un cloc aquí y un cloc allá Cloc aquí, cloc allá, cloc en todas partes Mu aquí y mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo Joe tenía una granja, ia, ia, o El viejo Joe tenía una granja, ia, ia, o Y en su granja tenía cerdos, ia, ia, o Con un mu aquí y un mu allá Oiga aquí, oiga allá, oiga en todas partes Un cloc aquí y un cloc allá Cloc aquí, cloc allá, cloc en todas partes Es un mu aquí y un mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo Joe tenía una granja, ia, ia, o El viejo Joe tenía una granja, ia, ia, o Y en su granja tenía caballos, ia, ia, o Un relincho aquí y un relincho allá Relincho aquí y allá Y en todas partes Un noincho aquí y un noincho allá Oiga aquí, oiga allá, oiga en todas partes Un cloc aquí y un cloc allá Cloc aquí y cloc allá, cloc en todas partes Un mu aquí y un mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo Joe tenía una granja, ia, ia, o El viejo Joe tenía una granja, ia, ia, o Y en su granja tenía un perro, ia, ia, o Con un guau aquí y un guau aquí y un guau allá Con un guau aquí y un guau allá, guau aquí y un guau allá Un relincho aquí y un relincho allá, relincho aquí y allá y en todas partes El viejo Joe tenía una granja, ia, ia, o Cariño, vamos Es hora de bañarse Sí, me encanta bañarme Vamos Es hora de bañarse Te tienes que lavar El niño más limpio que haya habido Tú serás Coge tus juguetes De un salto entra al agua Hay burbujas en todo el lugar Ok Con jabón Con jabón Con jabón Con jabón Muy bien Chapoteo Es hora de bañarse Te tienes que lavar Y el niño más limpio que haya habido Tú serás El cabello hay que lavar Coge tu shampoo Hay burbujas en todo el lugar Mira esas burbujas Con shampoo Con shampoo Con shampoo Con shampoo Muy bien Al agua otra vez Te tienes que enjuagar Y el niño más limpio que haya habido Tú serás Te tienes que enjuagar Luego te has de vestir Así podrás volver a jugar Ok Enjuagar Gloria Dulces sueños cariño Buenas noches papi Es un día muy soleado ¿Quién quiere ir a la piscina? Yo Yo Sí Sí Vamos En la piscina Nadaremos hoy Es un día Con mucho sol Amo nadar Divertido es Con mi familia Me divertiré Nadaremos Mucho hoy Jungearemos Cuanta diversión En la piscina Nadaremos Hoy Es un día Con mucho sol Amo las burbujas Muevo bien los pies Floto al ritmo Y respiraré Nadaremos Nadaremos Mucho hoy Jugaremos Cuanta diversión En la piscina Nadaremos Hoy Es un día Con mucho sol Divertido es Divertido es Este día Nadar Saltemos Al agua Pues muy fresca Está Nadaremos Mucho hoy Jugaremos Cuanta diversión Jugaremos Cuanta diversión Después de salir a jugar Debes lavar Después del barro Moldear Debes lavar Siempre tus manos Debes lavar Los gérmenes Eliminar Trata de recordar Siempre tus manos Siempre tus manos Lavar Trataremos De recordar Siempre nuestras manos Lavar Después que los colores usaste Debes lavar Debes lavar Y con los crayones Pintaste Debes lavar Siempre tus manos Debes lavar Los gérmenes Eliminar Trataremos De recordar Siempre nuestras manos Debes lavar Debes lavar Después del baño Trataremos Trataremos De recordar Siempre nuestras manos Debes lavar Y como nos lavamos Las manos Correctamente Mmm Cariño Déjanos mostrarte como Con agua y jabón Deberás Comenzar Las palmas Y los dedos Frotarás Así Tus manos Tus manos Debes lavar Y los gérmenes Eliminar Serás muy sano Para siempre Si no te olvidas De lavar ¡Bien hecho! Ja 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 ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Jeje! 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 Te arrullaré Tú dormirás La noche aquí está La luz a apagar Y las estrellas brillando vendrán Ya duerme Ya duerme Hay que descansar Te arrullaré Tú dormirás La noche aquí está La luz a apagar Y las estrellas brillando vendrán Y las estrellas brillando vendrán Ya duerme hay que descansar Te arrullaré Te arrullaré Tú dormirás La noche aquí está La luz a apagar Y las estrellas brillando vendrán Ya duerme hay que descansar Ya duerme hay que descansar Ve y sueña A descansar ¡Jeje! ¡Ven aquí, Bobo! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Ven con nosotros! Bobo Tengo un cerdito Se llama Bobo Es mi mascota Y ama jugar Su colita es genial Un rizo es Es el mejor amigo que yo tendré Se baña el lodo Y le encanta caminar Me hace feliz es la verdad ¡Jeje! 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 Tengo un cerdito Se llama Bobo Es mi mascota Y ama jugar Su colita es genial Un rizo es Es el mejor amigo que yo tendré Él come espinacas Y frutas y frutas también ¡Muy sano es él! ¡Ven, Bobo! ¡Unas frutas! ¡O el cerdito! Tengo un cerdito Se llama Bobo Es mi mascota Y ama jugar Su colita es genial Un rizo es Es el mejor amigo que yo tendré Ama jugar con el balón Y se pone a girar ¡Amo a mi cerdito! ¡Bobo! Tengo un cerdito Se llama Bobo Es mi mascota Es mi mascota Y ama jugar Su colita es genial Un rizo es Es el mejor amigo que yo tendré ¡Te amamos, Bobo! ¡Jeje! 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 Jej... Jej... ¡Jeje! 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 O si somos las donas ¡Las donas! ¡Las donas! O si somos las donas ¡Y nos encanta bailar! La dona roja ¡Aquí estoy yo! Aquí estoy yo Aquí estoy yo La dona rosa Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Somos las donas Nos encanta bailar O si somos las donas Las donas Las donas O si somos las donas Y nos encanta bailar La dona azul Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo La dona naranja Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Somos las donas Y nos encanta bailar O si somos las donas Las donas Las donas O si somos las donas Y nos encanta bailar La dona amarilla Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo La dona verde Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Somos las donas Y nos encanta bailar O si somos las donas Las donas Las donas O si somos las donas Y nos encanta bailar La dona morada Aquí estoy yo 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 Somos las donas Y nos encanta bailar O si somos las donas Las donas Las donas O si somos las donas Y nos encanta bailar ¿Has visto mi oso? No puedo encontrarlo ¿Dónde lo dejaste? Sé que lo encontrarás Sé que lo encontrarás ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? A mi osito busco yo En la casa lo busqué Y no lo encontré En la habitación de tus papás O en el tocador Tal vez en el lavaplato sí Trata de pensar No, no está ahí Lo encontrarás cariño No te preocupes ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? A mi osito busco yo En la casa lo busqué Y no lo encontré Miraste en la sala de TV Una película vimos ayer Busca debajo del sofá ¿Tu osito es marrón? No, es azul Oh Bueno, sigue buscando cariño Sé que lo encontrarás ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? A mi osito busco yo En la casa lo busqué Y nunca lo encontré A tu osito yo no me llevé Los míos tengo yo Tú mismo puedes revisar muy bien En mi habitación ¡Ay, no está! ¡Te lo dije! ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? A mi osito busco yo A quien sea que lo escondió ¡Sé amable y cuídelo! A tu osito yo no lo escondí Afuera jugaba yo Pero mire en la silla de allá O en la cama quizá Encontré a mi oso Ya lo encontré Ya lo encontré En mi habitación Por fin Bajo las almohadas Y siempre estuvo ahí Ups Ya lo encontró Ya lo encontró Hip, hip, hip ¡Hurra! Bien que lo encontraste Ahora ve a jugar Ok, cariño Es hora de prepararse Para ir a la cama Yo no quiero ir a la cama Esos dientes hay que cepillar No, 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 no Me los quiero lavar Esos dientes hay que cepillar Es por salud bucal No, 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 no Me los quiero lavar Mira a Bobo Sus dientes lava también Muy bien Bobo Ok, me lavaré los dientes Oye hijo Ponte tu pijama No, no, no No quiero usar pijama Oye hijo Ponte tu pijama Calientita y linda es No, no, no No quiero usar mi pijama Mira a Doty Con su linda pijama Cariño ¿Quieres tu pijama? ¡Sí! Me pondré mi pijama Oye hijo Es hora de dormir No, no, no No quiero ir a dormir Oye hijo Es hora de dormir Es tarde a descansar No, no, no No Quiero dormir Mira a Fifi Acostado ya está Y casi dormido Ok, me voy a ir a la cama Buenas noches papi Buenas noches mami Buenas noches amor Cuidado con esa piedra papá Oh, oh ¿Dónde? No, no Es solo un juego Oh cariño Creo que es hora de contarte una historia Había una vez un niño que cuidaba ovejas El chico más tonto que todos recuerdan Quien sabe por qué Un buen día Pensó por diversión que una mentira diría Lobo Lobo Vengan, vengan Deprisa por favor Corran, corran, corran Corriendo un granjero la colina subió Buscando a ese lobo Y no lo encontró Aquí no hay lobo ¿Por qué la excitación? Es solo un juego Fue por diversión Oye jovencito No juegues así conmigo otra vez Muy bien Lo prometo Al siguiente día Al llegar a trabajar El niño decidió a todos Volver a engañar Subió hasta lo más alto Y en voz alta gritó Lobo, lobo Solo por diversión Lobo Vengan, vengan Deprisa por favor Corran, corran, corran Hasta la colina vino a ayudar Corriendo un granjero para el lobo ahuyentar Aquí no hay lobo ¿Por qué la excitación? Es solo un juego Fue por diversión Oye Te dije Que no juegues así conmigo Bien Lo prometo Esa misma tarde Mientras la siesta dormía Mientras la siesta dormía Un gran lobo feroz Se aparecía Entre la maleza El lobo se arrastró Para el niño asustar Y las ovejas robar Lobo Vengan por favor Dense prisa No es un juego Vengan ya Corran, corran, corran Pero esta vez Pero esta vez nadie acudió Y con todas las ovejas Ese lobo acabó El pequeño niño muy triste se quedó Sabía todo lo malo que su juego provocó En ese instante solo supo decir Nunca, nunca volveré a mentir Lo más importante que debes recordar Es siempre, siempre decir la verdad Siempre, siempre decir la verdad Esta es la historia de los tres cerditos Tres cerditos Tres cerditos Esta es la historia de los tres cerditos Érase una vez Los tres cerditos tenían tres casitas Todas en fila Todas en fila Los tres cerditos tenían tres casitas Érase una vez Mi casa está hecha de paja Mi casa está hecha de palos Pues mi casa está hecha de ladrillos ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! Llegó el lobo a la primera casa y gritó ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! ¡No por el velo de mi barba chan-chan! ¡No, no, no! ¡Ah, ok! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora voy a resoplar y soplar Resoplar y soplar Resoplar y soplar Ahora voy a resoplar y soplar Tu casita voy a derribar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh, no! En la siguiente casa el lobo fuerte gritó ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! ¡No por el pelo de mi barba chan-chan! ¡No, no, no! ¡Ok! Ahora voy a resoplar y soplar Resoplar y soplar Resoplar y soplar Ahora voy a resoplar y soplar Tu casita voy a derribar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! En la siguiente casa el lobo fuerte gritó ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! ¡No por el pelo de mi barba chan-chan! ¡No, no, no! ¡Ah, sí! Ahora voy a resoplar y soplar Resoplar y soplar Resoplar y soplar Ahora voy a resoplar y soplar Tu casita voy a derribar ¡Ja, ja, ja, ja! Un granjero al lobo sorprendió No molestes a los cerditos ¡No molestes a los cerditos! El granjero al lobo se llevó Y ahora los tres cerditos a salvo están Esa fue la historia de los tres cerditos Tres cerditos, tres cerditos Esa fue la historia de los tres cerditos Érase una vez Érase una vez Érase una vez ¡Ay, mira esos tiernos y lindos patitos! ¡Amo a los patos! ¡Ay, míralos! ¡Son tan hermosos! Cinco patitos fueron a nadar Por la colina y más allá Su mamá dijo cuac, cuac, cuac Y solo cuatro pudieron regresar Uno, dos, tres, cuatro Cuatro patitos fueron a acampar Por la colina y más allá Su mamá dijo cuac, cuac, cuac Y solo tres pudieron regresar Uno, dos, tres Tres patitos salen en bici a pasear Por la colina y más allá Su mamá dijo cuac, cuac, cuac Y solo dos pudieron regresar ¡Ay, no! ¡Uno! ¡Ah! ¡Uno! ¡Dos! Dos patitos querían caminar Por la colina y más allá Su mamá dijo cuac, cuac, cuac Y solo uno pudo regresar ¡Ay, no! ¡Uno! Un patito fue a nadar Por la colina y más allá Su mamá dijo cuac, cuac, cuac Y ninguno pudo regresar Mamá pato se ve realmente triste Vamos a ayudarla a buscarlos ¡Sí! ¡Ah! Cinco patitos quieren jugar Vamos a casa, hay que regresar Su mamá dijo cuac, cuac, cuac Y todos los patitos volvieron con mamá ¡Regresaron! ¡Es el Cuac, 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 cuac! Ha 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 ha.